Hola mis amigos de YouTube, yo soy Karim del canal Merak Feet. Bueno, en esta ocasión quiero hablar rápidamente del por qué probablemente tienes brazos de espagueti. Te voy a contestar la pregunta del por qué todavía no puedes generar músculos en tus brazos. Y también si es probable ser demasiado flaco como esto y llegar a tener unos brazos más grandes o musculatura. Tal vez como esto o aún más. Y la respuesta es, sí puedes. Pero si me dices, pero ¿cómo es posible yo entreno casi a diario mis brazos y siguen mirándose como unos palillitos? Bueno, te voy a contestar la pregunta del por qué tus brazos probablemente siguen mirándose como palillitos. Y te voy a dar estos tips. Tip 1. Tienes que tener mucha paciencia. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque todos los cuerpos son diferentes. No me preguntes cuánto tiempo tardé en construir algo de músculo en mis brazos después de ser tan flaco. Porque mi cuerpo no es el mismo tuyo. Probablemente tú puedas hacerlo más rápido que yo o un poco más lento que yo. Pero déjame decirte que eso no es importante. Lo importante es que sepas que vas a llegar ahí. ¿Y cómo lo vas a hacer? Bueno, ahí vamos con el tip número 2. Y es la comida. Así es. Esto es algo muy muy importante. Lo que es la alimentación y el ingerir agua. ¿Por qué? Porque al entrenar, lo que tú haces es de que a tu músculo lo estás rompiendo por dentro. Al romperse por dentro, lo que tu músculo necesita es recuperarse. ¿Cómo esto se recupera? Bueno, tú tienes que darle energía a tu cuerpo para poder hacer que este se recupere. Si no le das suficiente energía, en vez de hacer músculo, vas a seguir perdiendo aún más músculo. Y vas a seguirte mirando como que tuvieras dos espaguetis por brazos. Número 3. Tienes que dormir bien. Sí, como lo oyes. Al dormir, tus músculos se recuperan. Y tu cuerpo, tú piensas que está descansando. Pero en realidad tu cuerpo sigue trabajando para reponerse. Por eso es que no es muy recomendable que hagas los mismos ejercicios a diario todo el tiempo. ¿Por qué? Porque en vez de hacer crecer tu músculo, estás lastimando lo que hace que tu músculo crezca. Y pues no ese es el objetivo. Y número 4. La rutina de entrenamiento que debes llevar. Tiene que ser balanceada con la alimentación y con tus horas de sueño. Para que esta pueda funcionar correctamente. Hacer músculos en los brazos no es tan fácil como que te salgan los abdominales. Porque ponte a pensar. De todas las personas flacas que has mirado en tu vida. Todas tienen apps. Incluso yendo a esos que ni siquiera hacen ejercicio. Puedes mirar sus abdominales. Entonces, esto no es tan fácil como que te salgan los apps si eres demasiado flaco. Esto te requiere tiempo, entrenamiento y alimentación. Estos son los elementos que necesitas para poder crear una musculatura en tus brazos. Es tan fácil como esto. Lo demás es simplemente tener paciencia y apegarte a lo que es tu rutina de entreno. Espero que este video te haya servido. De que lo pongas en práctica. Y bueno, déjame saber en los comentarios si quieres alguna rutina de entrenamiento. Si te gustó el video, bueno, dale like, suscríbete y comparte. Y recuerda, mente positiva y sonríe siempre. Te miro en el próximo video.